En las noticias conoció el testimonio de un taxista quien asegura estuvo privado de su libertad por delincuentes quienes exigían dinero a cambio de su liberación. Tipo una y cuarto de la tarde, fue interceptado por unos individuos por el lado del Pedral, los cuales nos llevaron a un rastrojo, pidían una extorsión de 10 millones de pesos por el carro y por la vida. A raíz de eso, pues gracias al operativo del GAULA se puede dar con la liberación del vehículo y de la pandemia. Entonces, de resto pues están a la espera, está todo en investigación, ya prácticamente los tienen todos identificados. El hombre quien estuvo retenido durante varias horas dio a conocer además que fue llevado mediante engaños y que no es la primera vez que se presenta esta clase de situaciones contra el gremio. Le solicitan un servicio, él es el que me envía, sí. Días anteriores habían cotizado con él un servicio, sí, estaban a la espera de la autorización de dicho servicio. Dicen que eran del ELN, sí, que eran del ELN. El taxista fue rescatado por el GAULA luego de la denuncia oportuna. Los hechos tuvieron lugar en el sector de la Virgen, en el Pedral, vía Puerto Wilches. A unos compañeros, sí, ya era el quinto caso que va a haber recurrido y nada que sea ningún, ningún parte ni nada por el estilo. Hubo, hubo un intercambio de disparos, sí, y se fueron, ellos se fueron, salen corriendo y yo también salgo. Cuando salgo ya están los del GAULA ahí mismo. El hecho ya está en conocimiento de las autoridades quienes investigan lo ocurrido.